Para muchas fanáticas, Jonathan Estrada es el hombre ideal. Alto, guapo, fornido y con una sonrisa que enamora. El chocho. El animador del Canal del Cerro en cada presentación eleva la temperatura y nos contaron que más de una fémina ha tratado de robarle un beso y hasta tocarlo de forma inapropiada. Estrada se sonroja. Todos los días agradeciendo al cielo que hay trabajo. Donde me pongan voy a dejar todo y voy a intentar devolver todo lo que mi país me da. Así que muy feliz año. Es cierto que cada presentación las fans se alocan con tu presencia y te lanzan desde ustedes y Rob Interiores. Este no, no, todavía no llego a Vanilla Ice ni a menudo todavía, pero no, no. Yo pido que la gente poquito a poquito se divierte más porque uno también va teniendo un poquito más de experiencia, tú sabes. Entonces uno no nace aprendiendo en esta carrera, va cogiendo adeptos y creo que poquito a poquito mis shows, que los hago personalmente y todo, van gustando más. Así que feliz, feliz por eso. Pero ¿cómo reaccionas ante las insinuaciones de las féminas? Porque bueno, eres un chico que tiene su pinta, su popularidad, pero tiene su novia. Yo digo así como dice Barney, déjelas que vean a mí. No, feliz. Creo que es parte de lo importante como artista es no creérsela porque ahí uno se comienza a marear. Yo disfruto, me alimento también de esa energía, de esas sonrisas, de esos besos para mí para devolverles y también para uno sentirse lindo, que su trabajo está siendo bueno. Así que, no, feliz, feliz. Chao, ñaño, bueno, si Dios te bendiga, saludos a la gente del Club de la Mañana. Chao, un saludo para el Club de la Mañana. Cuídense. Para el Club de la Mañana, Cintia Naveda.